Por supuesto, con los grupos de aquí, del Valle de San Quintín, quienes van a dar lo mejor de su repertorio. Así es que, en cuanto estén listos, nuestros amigos de la Banta Juvenil Nuevo San Juan Compala, que me indiquen, porque ya saben que aquí el tiempo es oro. Son 20 minutos de participación. Tú me indicas, Gonzalo, si estamos listos. Bien, fuerte el aplauso para nuestros amigos de la Banta Juvenil Nuevo San Juan Compala. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. Fuerte el aplauso para nuestros amigos de la banda juvenil Nuevo San Juan Copa Laca. Si hay o no hay. Si hay o no hay. Si hay o no. Adelante los hechos, es la última y nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!